No, ahora él quiere que la iglesia crezca, él quiere que toda la iglesia crezca, él quiere eso, pero ajustado a su verdad, busca el reino de Dios, su justicia y todas las cosas vendrán por la niñadura, no lo contrario, por burlas, burlas, algo que ayer no dije, algo que burla, la burla es un cuento, cuando usted se burla de alguien, o usted se burla, o usted comparte la burla de alguien, un chiste rojo de alguien, una burla de alguien, esa persona se cayó, usted se burló, se burla, sigue burlándose, y en juego lo haga, y se lo hizo, que muchas veces lo hemos hecho, es que un trono, mira, yo le doy gracias a mi señor por haberme colocado a mí en este ministerio, hermano, porque yo hice, cometí, cometí tantas cosas, wow, ay Dios mío, tú también se discorda conmigo siempre, porque ahora yo conozco cosas que yo cometí, y pensé que era normal, era común, eran cosas, gracias a Dios, gracias a Dios que me ha dado oportunidad para yo arreglar mi vida, y tres a mis setas, vendrán mis caminos, porque de nuevo, hermano, yo estaba mal, y así mucho de nosotros, gracias al Señor que ya íbamos a arreglar el camino, pero hay cosas que uno ve como mal, porque la gente lo ve como mal, miedos, también hay un color, y ahí vemos la puerta de miedo, promete no cumplir, escucha la música, la roja, la música, la música, no hay collazo, no diez más, también es, el no diez más, también es delicado, si usted no diezmaba, por favor, diez mil, diez mil, porque es pecado, porque hay gente que dice, no, que no hay que diezmar, porque eso es lo antiguo que está metido, no sé qué, están desenfocados con la palabra de Dios, no ven en el contexto, no ven en el contexto, claro, como no le gusta diezmar, pues agarra cualquier cosa, he encontrado dos veces ese demonio, con los diezmar, a uno le encontré ese que pastor, le encontré a un copastor, un copastor, para hacerle por ser ejemplos, no, y el demonio dijo, no, que no hubiera, y a otro le dice, no, lo que pasa es que yo le meto ideas a él, de que no diezma, porque esos diezmos, es para el pastor, que no sé qué, el demonio diciendo, y lo tengo grabado en un video, ok, es bueno que vean ese video, y lo puedan compartir acá a ustedes, si les creen, yo se los puedo enviar, el demonio explicando, lo que le decía a este hombre, para que no diezmara, y de hecho este hombre no diezmaba, le decía razones, ya, razones, pero, el demonio no diezmar, estaba ahí, y de hecho la persona que no diezma, andaba a un lado hermano, la mayoría de gente que andaba que no diezma hermano, ¿es que estábamos en la edición? Bien, vamos a dejarla por ahí, por ahí, por ahí pastor, vamos a hacer una boquilla, con el tiempo aquí, la seis, bien, bien, ¿cómo estamos hermanos? ¿bendecidos? ¿preocupados? ¿o agradecidos? Agradecidos, agradecidos, amén, así es hermano, porque uno, puede, ver a hablar, los errores, las cosas que uno puede haber cometido, y evitarlas, también preventivas, bien, lo que vamos a hacer ahora es sencillo, sencillo, vamos a orar, vamos a ver que usted está, defendiendo su pecado, que le hagan compensado su pecado al Señor, ahora son cristianos también, no están practicando un pecado específico, están bien, ¿no? Entonces también, vamos a hacer ustedes liberación, acto de rapidez, ¿quieren eso? ¿usted no dice nada, sí o no? ¿usted qué? ¿usted quiere que le haga liberación? Yo ahora, ¿dónde de liberación? El primer, de aquí, para ser libres, es que la persona, quiera ser libre, si la persona, como tú, o Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿ok? ¿quiere ser libre? ¿la persona? ¿nada es sano? ¿cómo puede ser libre? Porque si la persona, no quiere ser libre, o menos, no se quiere ir a la persona, ay, yo sé que si quieren ir, yo sé que si quieren, yo sé que, yo sé que si quieren ser libre, bien, vamos a algo sencillo aquí, claro, que después, el factor va a recibir, más instrucciones, más entrenamiento, junto con la factora, y el maldito, para que también, platiquen esto aquí, ¿ok? no solamente que yo me voy, vengo aquí, me voy y ya, sino que ustedes, sigan haciendo acá lo mismo, es su responsabilidad, es otra responsabilidad hacerlo, ¿cómo estamos? ¿listo? ¿está listo? Diga, Diga, Señor Jesucristo, te pedimos perdón, por todos tus pecados, y yo renuncio Señor, a todas las maldiciones, divisas antepasados, y propias, yo perdono, a todas las personas, que me hayan hecho daño, de alguna u otra forma, y darle un perdón, a todas las personas, que yo, de alguna u otra forma, lo he dañado, defraudado, o humillado, gracias Jesucristo, por perdonarme, lo acepto, ok, eh, si te puede caer aquí, lo que ya se puede, es que usted es libre, está bien, hermano, si te puede sentar mejor, aquí, así, bien, imagina usted, le repito, ustedes han impulsado sus pecados, ustedes son personas, que hasta quieren, ser transformadas, servirán al Señor, y también al Señor, bien, entonces ustedes ahora, cierren los ojos, por favor, cierren los ojos, tranquilo, está tranquilo ustedes ahí, bien, ponganos la mano, la mano, y echa la cabeza, ponganos la mano, en la cabeza, ustedes, bien, cierren los ojos, ten con los ojos cerrados, y con los manos, en la cabeza, bien, Señor, Señor Padre, en tu nombre, Jesucristo, sabemos, que tú tienes un pueblo, libre, sano, y estás aquí, Jesús de Nazaret, porque cuando estás, cuando estás, cuando estás en dos o tres reuniones, tú te encuentras, tú me has traído aquí, Señor, con un objetivo aquí, Dios, Señor, que estas personas, con los que la verdad, están libres, toda la honra y gloria, siempre a ti, Jesucristo, me curo con tu sangre, Señor, me pongo la armadura de Dios, completamente, Señor, junto al pastor, y lo que estamos acá, le comando, que el nombre de Jesucristo, demonios, que están en la cabeza, de estas personas, en su mente, en el pensamiento, en su mente ubicado, ustedes, le comando, que el nombre de Jesucristo, desalojero, salen de ellos, y nunca más regresan, a estas personas, estas personas, son de Jesucristo, han sido justificados, por la sangre de Jesucristo, los pecados, han sido quitados de ellos, la maldición, fueron quitadas de ellos, usted no tiene ningún trabajo, que se ve en esta familia, tiene que irse de ahí, te supo perdón, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, los arranco, los desarraigo, en el nombre de Jesús, en la cabeza, salen todos los demores, que producen, derrame cerebral, fuera de ahí, daño cerebral, fuera, demore de cáncer, fuera de ahí, tumores, quistes, coágulos, epilencia, psicosis, equisorferia, fuera de ahí, paranoia, fobias, doble ánimo, retardo, preocupación, alucinaciones, manías, locura, fuera, confusión, olvido, frustración, pereza, atabas mentales, fuera de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, y no vuelven a entrar más, a ellos, sacan todo lo que produce, temor, ansiedad, estrés, opresión, ocultismo, esperitismo, satanismo, pesadillas, jaquecas, migrañas, dolor de cabeza, tormento mental, suicidio, todo el Espíritu, salen de ellos, inmediatamente, en el nombre de Jesucristo, justo aquí, nada hay que hacer, en esta familia, y han sido perdonados, antes, eran culpables, por cometer pecados, los pecados, los pecados, y tienen que ser ustedes, en el nombre de Jesús, en su pelo, fuera de ahí, fuera de ahí, para siempre, suelten la cabeza, suelten la mente, en el nombre de Jesús, en su pelo, de raíz o más arrancado de ahí, en el nombre de Jesucristo, pongan manos en los ojos, las manos en los ojos, esto es para el que cree, ok, las manos en los ojos, sacan de los ojos, esta persona de seguida, en el nombre de Jesucristo, salen todos los crímenes, demoníacos, que causan problemas en los ojos, como un ceguera, cataratas, miobría, debilidad de los ojos, toda enfermedad de los ojos, concupiscencia de los ojos, pornografía, concordismo, secan los ojos, cualquier demonio, que está afectado, que está pasando en los ojos, sale de ahí, en el nombre de Jesucristo, no tienen ningún derecho, de agradecer, no tienen ningún permiso legal, de cada persona, tienen que irse ahí, eso es como pelo, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera, las manos en los oídos, en los oídos, sale todo el espíritu de demoníacos, de los oídos de otra persona, todo el mundo que causa, sordera, fuera, ruidos en los oídos, sordera espiritual, problemas del oído interno, vértigo, confusión, espíritu de mentira, espíritu de error, dolor de oído, infecciones, sacan de ahí, en el nombre de Jesús, sacan todo de ahí, los desarraigo todos, en el nombre de Jesús, Cristo, no se vengan ningún demoníacos en esta persona, fuera, fuera de ahí, las manos en la nariz, usted aquí va a quedar sano, todo el nombre de Jesús, analiza, sale todo demoníacos que produce, pérdida de olfato, hemorragia, rinitis, sinusitis, pólipos, dificultad en la respiración, desocupeló, en el nombre de Jesús, todo desocupeló, no tiene nada que hacer a mí, que tienen que irse de ahí, en el nombre de Jesús, fuera de todos, fuera, son arrancados de raíz de ahí, en el nombre de Jesús, fuera, manos en la boca, en la boca, perdónos, oídos, en el nombre de Jesús, todo el espíritu que tiene la boca de esta persona, que causa infección en las encías, caries, problemas de la mandíbula, rellenar de dientes, cáncer, llagas, herpes, pérdida de poder saborear, tartamudeo, peorrea, seso oral, espíritu pitónicos, mal aliento, espíritu de mentira, blasfemias, boca sucia, chisme, abladuría, adicciones, alcohol, vino, cerveza, drogas, nicotina, crotonería, chicles, y cualquier problema que tenga en la boca, sale de ahí, en el nombre de Jesús, todo eso es culpa, los arrancos de ahí, no tiene nada que hacer, las personas han sido justificadas, por la fe de Jesucristo, ustedes ven casi que, tienen que irse de ahí,